Una plensa, plena, intensa recuperación económica... Vale, sé perfectamente cuál es el criterio estadístico de lo que llaman el paro registrado, lo sé perfectamente, sé perfectamente que excluye determinados colectivos. ¿Cuál es el problema? Que cuando tienes que tirar de todos los resquicios posibles para albergar la gente que realmente no está trabajando, ERTEs, autónomos con cese de actividad, etc., habría que darle notoriedad a ese tipo de colectivos, porque aunque no figuren en esa estadística oficial, la realidad, por desgracia, es que están parados. Diga lo que diga Yolanda Díaz, ¿se acuerdan de aquel ejercicio de oratoria triunfal, pero vamos, por todas partes, que no sabía definir que era un ERTE? Bueno, esa gente evidentemente no figura a efectos oficiales como parados. En la realidad, en el día a día, en la vida real, claro que están parados. Ellos, los autónomos que han tenido que parar, que han tenido que decretar un cese de actividad, los otros no ocupados, etc., por categorías, porque piden un tipo de trabajo especial, pues claro que están parados. Y claro que cuando no tienen posibilidad de trabajar, tendrían que ser incluidos como parados. Sé que la estadística oficial no lo hace, y por eso les vamos a mostrar lo que refleja la realidad de meter a todos esos colectivos. Y lo que refleja esa realidad es esto que están leyendo. Que las estadísticas laborales de Sánchez en estos momentos están ocultando una realidad de 755.817 parados reales más y se están ocultando. ¿Cuáles son los conceptos? Vamos a verlo. Porque esa gente no está trabajando. Y si no estás trabajando, evidentemente no estás produciendo. No solamente por una cuestión económica, sino por una cuestión ya incluso de amor propio y de respeto. Bueno, pues las cuentas reales son que esos parados registrados, los oficiales, efectivamente corresponden a 3.182.000. Vale, perfecto. ¿Cuánta gente está sin trabajar y no aparece en esa estadística oficial? Los denominados otros no ocupados. La gente que no ha conseguido su primer trabajo no aparece en esa estadística. Bueno, pues los otros no ocupados, 229.000. Con disposición limitada tienen que tener un tipo de trabajo especial por sus condiciones, por su sistema de vida, por determinadas limitaciones, por lo que sea. 294.000, tampoco los están metiendo en esa estadística. Repito, sé perfectamente que el criterio oficial estadístico es no meterlo. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegas a una situación COVID estos colectivos se disparan. Hombre, y ya que es el gobierno del escudo social, estos que nos van a dar lecciones de sensibilidad social por todas partes, hombre, manda narices que un liberal tenga que ser el que acabe sacándolo. Y los supuestos escudos sociales sean los que lo oculten de la forma más obscena y patética. Sigamos, en ERTE, por lo visto no les preocupa nada. Han estado alardeando de los ERTE, que no es un invento suyo, por cierto, y vaya en la reforma esta que se quiere encargar ahora, la del 12, pero sacan pecho, sacan pecho para hablar de ello, pero no para hablar de la gente que sigue ahí metida. 125.000 personas, esta gente no está trabajando. Autónomos en cese de actividad, estos literalmente les importan un soberano pimiento. El tema de los autónomos y esta gente, ¿qué es un autónomo? Una persona que no cuenta nunca con poder tener una baja, que no cuenta nunca, por poder tener un descanso y que trabaja sin desmayo. Vale, pues lógicamente no es de izquierda, perdón por la expresión. Autónomos en cese de actividad, 106.000. Resultado, personas que no están computadas en ese triunfalismo patético y nauseabundo que exhibe el gobierno. Pues nada más y nada menos que si sumamos esos 755.817, nos vamos a una cifra de 4 millones de parados. Y con 4 millones de parados reales, por cierto, hasta aquí estamos en el doble de paro de la UE. Imagínense ustedes con esto, ¿dónde estamos? Y eso es con lo que empiezan a hacer palmas con las orejas, a hacer el pino puente, yo de verdad que me quedo a cuadros. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Gracias. Gracias. Gracias.